Buenas gente youtube, ay me salve un gallo y hoy estamos aquí por ser de papi pablo, papi pablo, papi pablo Esta vez vengo a traerles lo que vendrá a hacer a si juego cuando no rapo Solo vengo a decirles que somos 430 suscriptores gracias a Andy que nos apoyó bastante en el video de ayer Bueno en el video hace unos días porque estoy hablando de subir pasados dos días o tres Así que sin más comencemos por las partidas Chau 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 Un, dos, tres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!